Hoy, bajando el telón de la 33ª versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, yo creo que la felicidad se nos ve reflejado a todos en la cara. Fue un duro trabajo de mucha constancia, desde las dos direcciones, la dirección artística, la dirección coreográfica, de la familia de Doña Isla Estrada y Don Marino Gómez, apoyando todo el tiempo este proceso, y desde la Administración Municipal comprometidos. Gracias, gracias a Guadas por su buen comportamiento, gracias a Guadas por la hospitalidad y por la generosidad con que nos ayudaron a recibir a todas estas delegaciones y a todos los visitantes. Gracias, muchas gracias. Con mucha satisfacción, con mucha emoción, finalizamos este festival y recordando a Marino Gómez y a Isla Estrada, gran legado que no solamente le dejó a la familia, sino a Guadas al departamento y a Colombia. Es un triunfo hoy de Aguadas. Inmenso reto, volver al poliseo, volver a llenar un poliseo, volver a tener calidad como la que se tuvo en esta ciudad, volver a trabajar con los niños, volver a trabajar con el señor, con la tradición, pero sobre todo, gratitud a esta Administración Municipal que se la juzgó toda, 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 y que pudo hacer posible lo que se llamaba. A Guadas se merece esto, y el aplauso para los aguadeños, porque se han inscrito hoy en la historia de Colombia a ser uno de los más grandes festivales que se ha podido hacer en esta tarifa del poliseo Cambuja. Y pasillos, señores. Yo pienso que es un balance exitosísimo, sobre todo porque este festival tenía un objetivo, y era volver a nuestra raíz, volver a recuperar los espacios como la Rumba por Clórica a través de esos grupos maravillosos de baile, volver al poliseo. Miren, hemos tenido un poliseo lleno, pero hemos tenido esa preservación del pasillo en todas sus manifestaciones, en los intérpretes, en los compositores, en los coreógrafos. Recordemos que acá el pasillo también se baila, pero hay algo valiosísimo que no se ha perdido, nuestras músicas del campo, nuestros talentos aguadeños. Creo que Aguadas ha sido muy visitado, está lleno de gente de todo el país, es un balance súper positivo, y estamos disfrutando de esta maravillosa final, con una calidad impresionante de interés. Bueno, la verdad es que estar de nuevo pisando Aguadas, participando en el festival del pasillo, es una completa locura. Vine con unos músicos maravillosos, Lina Brito, una pianista increíble, Elizabeth Castañeda, una percusionista maravillosa. Siento que vinimos a dar esa milla extra, que tal vez nos faltó el año pasado, para ganarnos este primer puesto, pero nos vamos con el corazón llenísimo, más que por un premio, por el cariño, el calor y ese amor que nos dio la gente hermosa de Aguadas. Muy feliz de estar aquí, en este maravilloso concurso, donde tuvimos unos logros grandes, ya que nos ganamos el primer puesto, en la modalidad de conjuntos mixtos, y nos ganamos el premio a la excelencia, que es el galardón más grande que dan aquí en el pasillo. A todos muchas gracias por el apoyo, estamos felices de haber llegado hasta este momento y dar para Caldas estos maravillosos premios. Esta experiencia vivida en la versión número 33 del Festival Nacional del Pasillo, es algo que nos deja a nosotros un semblante y una emoción gratificante en cada uno de nuestros niños. Nosotros ocupamos el primer lugar en la modalidad coreografía, grupos, y nos sentimos muy, muy, muy emocionados por este triunfo. Además agradecidos con todas las personas, con todos los habitantes de este hermoso pueblo, que nos acogieron como si fuéramos uno más de esta tierra. Muy agradecidos con la organización, todo el pasapaso que vivimos para inscribirnos, pasar con el video, ayer pasar nuestras tres audiciones, la audición con los jurados y hoy que nos nombran a ganadores en la modalidad coreografía a grupos, es algo espectacular. Quiero agradecerles a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.